¿Cuáles son los pasos para poder construir el negocio a mi medida y tener éxito a largo plazo? Si eres tejedora y estás pensando en cambiar de hobby a negocio, te cuento que para que un negocio sea tu medida, necesitas autoconocerte mejor. Porque si no, no sabrás cuál es esa medida a la que tiene que encajar tu negocio. El éxito a largo plazo es la consecuencia de un negocio a tu medida y sostenible en el tiempo. Yo puedo tener mucho éxito en un momento determinado, pero si mi negocio no está a mi medida y no puedo sostener ese ritmo porque me quemo, trabajo demasiadas horas, no me cuido ni física, ni mental, ni emocionalmente, descuido a mis hijos o a mi familia, etc. ¿Es éxito o será un suspiro? Un si te he visto o no me acuerdo. Un negocio a tu medida es un negocio que puedes sostener mientras vives tu vida soñada y en equilibrio. Si quieres más consejos para tejedoras emprendedoras, quédate por aquí y síguenos. Y apúntate en nuestro boletín de noticias y recibirás mis mejores consejos y trucos para emprender mejor directamente en tu correo. Chau, chau.